Pronto, chica mi castigo No me contento, cuando estoy enloqueciendo Cuando estoy enloqueciendo Siempre se te pide el tiempo Siempre acaban los momentos No me fascinan tu reflejo Aunque para mí estés lejos Yo cristalizaré tu imagen Y miraré con tu ventaja Y no diré ya más te espero Y no diré ya más te quiero No creas que vivir De nuevo estar así Lo hice por ti Ya lo vienes en este juego Y todo lo de lo perverso Tu camina ser más cerca Pero cada mi cabeza No tiene moral es tu manejo No como yo me manejo Hoy no voy a estar disperso Y no tiene un solo dueño Aunque yo era lo más correcto En cuanto a un amor de asientos Y si se encuentre este juego No me interesa en uno nuevo No quiero dilatar tus ojos No quiero imitar tu rostro Yo respondo, yo estoy lejos Yo respondo, yo estoy lejos No creas que vivir De nuevo estar así Lo hice por ti Te pedí Te pedí Sigo de Elite Ahora espero Un momento ya pasó Y en tu mente Esto me liquidará Y a mi plan Tranquilará Voy a amarte por chingón Algo nuevo Dicen que me encuentro yo Dicen que con por eso Todo me quiero llevar No dos nada, solo estás Esas manos En sus ojos Y hago más No llores No llores No llores No llores No llores No llores Con despertar contigo Casa para mi camino Extraño estar unidos Hablar como niños Yo hago lo que quiero Pienso en lo que puedo Cuanto siento lo que siento Cuanto lo siento que siento No llores